El presupuesto público no se queda como era antes, en pocas manos, sino llega a la mayoría de la gente. Cumplimos un año de gobierno y a diferencia de otros inicios de sexenio, no hemos devuelto o condonado impuestos a patrocinadores de campañas políticas. No hemos privatizado bienes públicos, ni hemos declarado la guerra a nadie. ¡Mexicanos y paisanos estadounidenses! Muy buenas tardes, aquí estamos con otro video para el canal Opinión General. Miren, estuvo el Amlópez, emocionado. El Amlópez fue todo un éxito, el primer informe de gobierno del presidente López Obrador, excelente. Abarrotó todo lo que era el zócalo. ¿Y qué pasa? Vamos a ver la otra cara de la moneda, que es la oposición, los tifis. Y lamentablemente llegaron a 4 mil personas y contó ya carreados. Y según decían que Andrés Manuel estaba llevando, llevaron a carreados, imagínense. Imagínense, Andrés Manuel llevó a carreados, dice. ¿Quién lo dijo? Azucena. ¿Y qué fue lo que decía Azucena en este mensaje? Aquí está, se lo estoy diciendo en el mensaje de WhatsApp. Y la verdad, la verdad, pena. Si ya saben que no van a poder, ay, ¿para qué van? Fíjense que esa organización que fue en contra de Andrés Manuel al momento de la revolución, llegó Santiago Cris, llegaron todos los panistas, todos los panistas quienes dejaron un desmadre del país, los panistas, panistas, perreíces, todos dejaron un desmadre del país y ahí se juntaron todos. Todos se juntaron, ¿para qué? Para hacerle la batalla en contra del mal gobierno del presidente López Obrador. El mal gobierno del presidente López Obrador. O sea, están tontos, locos, idiotas, no sé qué tienen en la cabeza. La gente que fue, y lo voy a decir de una manera real y sincera, y como yo lo pienso y siento, la gente que fue ahí a la marcha en contra del presidente López Obrador es una gente que no tiene dignidad y que la dignidad se los están pisoteando, estas personalidades quienes dejaron en ruinas al país. Esa es la gente que vaya a que le pisoteen la dignidad, a que esa oposición llamada PRIAM, o sea, llevan gente, o sea, llevan gente a carrera y más que nada, esa gente no se da cuenta que esa gente les está pisoteando su dignidad, señores. No se da cuenta esa pobre gente que les están pisoteando su dignidad y más que nada, estos políticos ya los ven como tontos, o sea, a esto ya los engatusamos, ya los engañamos, y ahora vamos a seguir acarreando más gente, o sea, esa gente no se da cuenta que les están pisoteando su dignidad. Pero bueno, vamos a, ahora sí que a lo que voy realmente, el evento fue algo sorprendente, yo vi la transmisión, el mensaje del presidente López Obrador, les voy a decir una cosa, y es algo real y me dio mucha risa en serio, ¿saben quién era el que estaba transmitiendo en TV Abierta lo que es este, el primer informe de gobierno? TV Azteca, TV Azteca, el único y la otra que en canal abierto era Excelsior Televisión, yo le cambiaba de canales, me quedé mejor con TV Azteca, por lo menos, por lo menos ellos se esfuerzan en transmitir y no por dinero, no estoy defendiendo a TV Azteca, pero es el hecho de telecomunas, es increíble, es increíble como Televisa no le da importancia al primer informe del gobierno del presidente López Obrador, imagínense, no le dan importancia porque como ya no reciben dinero, ya no hay contrato de por medio de exclusividad de millones en transmisiones y publicidad del gobierno, o sea, ya no lo pasan, ahí les voy a decir una cosa. La invitación que hizo el presidente López Obrador en el transcurso de la semana, fue muy sincero, fue notable y más que nada para que todos estemos unidos. Otro, cuando era el informe de gobierno de otros presidentes, ¿cómo lo hacían? Invitaban a la gente a ir al Zócalo donde ellos querían, que fuera la gente a verlos. Separaba Fox, separaba Calderón, separaba Peña Nieto, oye, vamos, los invito a todos a que vayan a mi primer informe de gobierno en el lugar tal, en el Zócalo, por así decirlo. Decían eso, no lo decían, ¿qué es lo que decían? Ah, me salgo en televisión con corbatita así y todo limpiecito, media hora, una hora de informe y ya, que hice esto y que hice bien, que vamos bien, que todo excelente. Las cosas malas, nunca decían nada. ¿Y quién lo transmitía? Lo transmitía, este, este, tele riza, tele riza, no televisa, tele riza, lo, ahora sí que lo transmitía, porque tenían dinero y como sabían que el Río y el PAN no tenían tanto apoyo, o sea, es que mejor en TV nacional, en TV abierta, los millones de mexicanos lo van a ver porque es televisión. O sea, se da, se da, mira, dense la idea, ahorita el presidente López Obrador invitó a todos los mexicanos y fueron de diferentes partes de la república, fueron, imagínense, fueron desde, llegaron, me enteré que eran de Tabasco, de Oaxaca, de unas partes iguales, de todas partes de la república, llegaron, no digo que lo notó, pero sí llegaron y llegaron un buen al Zócalo, ahí están las imágenes para que ustedes lo vean, llenaron el Zócalo y para que se vea el apoyo del presidente, que sí estamos con él, que sí estamos con él y miren, y qué era lo que hacía Televisa con los otros presidentes, pues lo transmitían en TV nacional, ¿por qué? Porque si hacían una invitación y iban al Zócalo, no iban a llenar, por ejemplo, la marcha Fifi, apenas llegaron en 4 mil y eso que son contuye acarreados, o sea, y eso no lo transmiten, o sea, decían que eran acarreados de López Obrador y todo eso, que les iban a dar torte y frutas, o sea, apenas llegaron 4 mil y esos 4 mil, o sea, puros acarreados y puros políticos que se la pasaron robando, haciéndole daño al país, a eso voy. Ustedes cuando veían a esos presidentes, como se los vuelvo a repetir, cuando venían a esos presidentes anteriores, invitar a la población a ir al Zócalo para ver qué tanto apoyo tenían, no lo hacían. Se les hacía fácil una camarita en frente de la cámara, darme informe de gobierno que está bien, que está mal. Bueno, mejor dicho que está bien porque lo malo nunca lo aceptaban, nunca decían que estaban mal. Eran los presidentes perfectos, perfectos los presidentes, aquellos. No, y ahorita nuestro presidente López Obrador se para en frente de la gente y mira cuánta gente le llenó el Zócalo, para que vean qué es el apoyo. Y miren, o sea, y háganse la idea de cómo eran aquellos, aquellos entonces en que televisa, televisa, transmitían lo que era el primer informe del gobierno. Nada malo. Y ahorita, toda la gente fue para que vean qué tanto es el apoyo de este hacia el presidente, para que la próxima vez no haya fraude electoral. Así es, así es, señores. Es el presidente que admite que estuvo bien, que estuvo bien en su gobierno y que estuvo mal. Nunca nos va a, el presidente López Obrador nunca nos va a pintar un mundo de caramelo diciendo, ah, que todo está perfecto, que no hay nada. Así como la hacía Peña Nieto, como la hacía Calderón, como la hacía Fox, por transmisiones de televisión. ¿Y qué hacía? Que todo está perfecto, que todo está bien, vamos bien, y vamos bien, y vamos bien. Y de lo malo, nunca, nunca decían nada. ¿Por qué? Porque era una vergüenza el gobierno de ellos, realmente. Y este, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, dice las cosas tal y como es, los hechos como son, y no nos lo pinta como una imaginación, como un mundo de caramelo. Él dice que estamos bien en este sentido, pero estamos mal en este sentido. Pero lo vamos a rescatar en un año más. Y así es, así tiene que ser un presidente, decir las cosas tal y como es. No decir siempre, oh, todo está perfecto, como decía Peña Nieto, como decía Calderón, Fox, todos. Ah, que todo está perfecto, vamos por buen camino, no hay nada, no hay desperfectos, no hay nada, es nuestro gobierno, va perfecto. Nunca admitían que había algo malo en seguridad, en economía, en todo, en trabajos, o sea, nunca lo aceptaban. Siempre decían que era un gobierno perfecto, perfecto y perfecto. No se echaban la culpa que si ya ejecutaron aquí, que si hubo un daño colateral y que, o sea, X cosa, nunca lo aceptaban. Imagínense. Y eso es lo que me da, este, Telerrisa, ahora sí que le hace o no, mejor debería de cambiarse el nombre a Telerrisa, porque sí es una risa que no transmitan lo que es el informe del gobierno del presidente López Obrador. Y ahí se nota el odio que le tienen y el coraje. ¿Por qué? Porque ya no hay dinero, ya no hay exclusividad de contratos para publicidad del gobierno. O sea, antes exprimían el vado para pasar publicidad. Es que si el presidente es el mejor presidente, que Peña Nieto, que Pardelón, que Fox, mejor el presidente. Ajá, ¿por qué? Porque pagaban publicidad. Imagínense. Esa es la, la, ahora sí que, ahora sí que, la bajeza en la que ha llegado. Por lo menos TVPK le hace la lucha de transmitir, ¿sabes qué? Ellos aprovechan el rating, porque yo digo que sí levantaron, porque ponen esas transmisiones un ratito. Todo el mundo lo quiere ver. La posibilidad de que no, de que no tengan internet y no puedan ir hasta el Zócalo, ahí se los transmiten. Y aprovechan esos puntos de rating para subir en ese ratito, imagínense. Pero bueno. Este, lo que sí, este, como se lo digo, lo bueno lo dijo, también lo malo, pero sí, hay que seguir apoyando a nuestro presidente. Mentira lo que dice, este, esa periodista Azucena, que dice que ahí están las imágenes, este, que le dan acarriados y todo. Ahí está. Dejar la imagen para que vean los acarriados que llevaron, este, la marcha titipiano. Ahí se los pongo. Aquí están los camiones. Quiero mandarle el mensaje a Azucena Oresti para que se dé cuenta que los camiones son saliendo del ángel y no precisamente en el Zócalo de los cielos. Así es, saliendo del ángel. Azucena, ¿qué, qué, 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 qué? ¿Qué te decimos? ¿Qué podemos decir? En En Eje 2, Poniente Florencia. Acabéotur. De la carrera O'Tuur de, así, desde Iztapalapa, de algunas delegaciones que vimos que traían gente, Tlánipan, Tláicatepec, pues traían gente personalmente, todavía algunos caminos al PRD. y bueno, vamos a seguir transmitiéndoles y mandándoles más, más videos en este, pues digamos marcha, vive, riza ahí están los acarreados la fila de camiones, y decían que la fila de camiones que pasaba igual era de López Obrador no eran acarreados, era gente que iba a ver a López Obrador en apoyo, no eran acarreados como estos que ven aquí, imagínense yo siempre he dicho, la foto que tomaba desde lejos, desde el aire porque siempre los ovnis y las marchas siempre toman las fotos desde lejos y de cerca y no llegaron a tiempo, realmente no llegaron a tiempo, apenas llegaron a 4 mil y eso contó ya cargado porque siempre las marchas fifís, siempre lo toman desde lejos y borrosos como los ovnis, imagínense pero bueno fue un evento totalmente bueno muy buen informe del presidente López Obrador vamos a seguirlo apoyando, así es y la verdad la verdad, la verdad esto esto es lo que se vio hoy es porque el presidente no está solo el presidente no está solo y va a seguir y la gente va a seguirlo apoyando así es bueno esta fue mi opinión general así que denle like suscríbanse nos vemos en la próxima que tengan una excelente tarde hasta mañana bye bye y la verdad y la verdad Gracias.